Tantas cosas nos pasó, tanto amor entre los dos No entendías que nada de nada, todo era muy malo para ti Pensando en tu promesa, pensando en tu juramento Yo pues me imaginaba, que era una buena mujer Tantas cosas nos maté, que quien sabe nada más Si hay muchacha linda, que ama mejor que tú Cuanto duele saber, que te tienes que olvidar Lo inmenso que fue nuestro amor, compartido entre dolor Alegría, sufrimiento y tristeza, alguna vez en nuestra vida Mucho tiempo he perdido, viviendo contigo muy bien Ahora mi vida cambiando, se llama para bien o mal Música Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? Tengo mi sueño, ¿qué vas a hacer? Tengo mi sueño, ¿qué vas a hacer? Tengo mi sueño, ¿qué vas a hacer? Música 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 Música